¿Qué es la tercia? Como lo vuelvo a repetir, Herodes, Cerebro Negro, Killer, no nos importa, queremos lo que ustedes quieran, cabelleras, máscaras, campeonato, estamos para servirles. ¿Qué te parece mejor? Si tú vas por la máscara de Killer, tú por la cabellera de ese mugroso, ¿cómo se llama? Herodes creo. Errores, ah no, Herodes, Herodes, Herodes es igual. Y yo, por la cabellera o el campeonato de Cerebro Negro, creo que no es la primera vez que lo enfrento, he tenido luchas mano a mano, sangrientas, de cabellera, de campeonatos, lo que él quiera, estamos aquí preparados al mil por ciento. Y no lo decimos nosotros, lo dice la gente, por eso nos arroja dinero al fin.